Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP En mi canal estamos con el Demon Hunter en el parche 7.0.3 Y vamos a echarle un vistazo a ver que tal ha quedado A ver si os gusta, a ver si no os gusta A ver que carajos, a ver que carajos Me cago en tu padre Me cago en tu padre A ver es una clase que mete bastante, vale, mete mucho Está bastante, bastante fuertecita El único problema tal vez, el único problema tal vez Es que les falta talentos, vale, les falta talentos Debido a que, madre mía, no me cortes, no me cortes, crack Vale, cuidado, vale, otro muerto, nos vamos recuperando Le falta talentos, ahora os lo enseñaré Madre mía, madre mía, madre mía, está fuerte, está fuerte, está muy fuerte el Demon Hunter A pesar de que como digo no tiene talentos Cuidado que aquí nos matan, eh, cuidado que aquí nos matan, eh Cuidado que aquí nos matan, no nos matan, no nos matan, no nos matan Perfecto, vale, pues eso A ver, el problema del Demon Hunter ahora mismo Es que tiene para ponerle dos talentos Por cierto, dejo los talentos por si queréis echarle un vistazo, vale Solo puede tener estos dos porque los demás son a partir de irle veando Entonces, ¿qué pasa? Pues que el máximo potencial, por así decirlo No se lo podéis sacar todavía Porque necesitáis tener algo de nivel Algo de nivel Para tener ahí, sacarle todo el juguillo Todo el juguillo a esta clase Aún así Es muy buena clase, vale Pega un montón Pega un montonazo Lo que pasa es que a lo mejor le falta un poquito Un poquito de... Joder con los stun, chaval Joder con los stun Lo que nos ha... Madre mía con los stun Dios Es eso, que a lo mejor le falta un poquito de sustain Porque hay algunos talentos que le da, por ejemplo Recuperación de vida según el daño que pegamos Y en fin, una serie de historias que ahora pues no podemos tener Porque no podemos subir más del nivel que tenemos Que es nivel 100 Pero bueno Algo así, está muy fuerte, vale Está muy, muy, muy fuerte Pega bastante Tiene una buena supervivencia A pesar de... A pesar de todo No sé, no para allá Porque nos están... Nos están limpiando ahora que da gusto, eh Nos están limpiando ahora que da... Que da gusto, macho Le cortamos eso Cuidadito, eh Cuidadito con esto Cuidadito con esta gente Vamos a tirar aquí el haz No me corta Aquí la gente no... La gente no le gusta cortar demasiado, eh La gente dice que pa' qué No le he dado ¿Por qué le había dado, tío? Vale No sé si lo voy a matar, eh No sé si lo voy a matar Ojito Vale Uf Por poco, tío Por poco Pues eso, que es una clase... Una clase que... Que está bastante bien Ya sabéis que para mí no me gusta del todo A lo mejor luego le pillo cariño Me termina por gustar ¿De acuerdo? Pero a priori... A priori mecánicamente La clase no me termina de... No me termina de gustar, ¿vale? Que no significa, repito No... No significa que esté mal No está mal Está muy bien Está muy bien la clase Pero... Eh... Para gustos colores, ¿no? Para gustos colores Y habrá clases que sean más afines a nosotros Con nuestro estilo de juego Y habrá otras que no lo sean tanto Y entonces, pues el Demon Hunter a mí No me llama del todo la atención Uf Me quiero meter ahí Pero es que no puedo, tío Es que me matarían Me matarían en nada Pero... Que ganas, ¿no? Que ganas de meterse ahí, ¿no? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver si podemos Ahí está muerto Uno menos Hemos cargado a uno No sé si nos vamos a poder cargar a otro La verdad No, no vamos a poder cargárnoslo Así que nos vamos a pirar de aquí Vamos a tirar esto aquí Para aumentar el daño Ya saquísimo Porque hemos reventado Hemos reventado ahí Y nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Pero vamos a morir Vamos a morir ¡Vamos a morir! ¡Me cago en todo! Estad atentos, por cierto Que hoy seguramente os traigo una guía Del Demon Hunter Para aquellos que no tengáis ni idea Pero queráis saber las estadísticas A las que va Y todo este rollo Y un poquito la rotación Y cómo funciona y demás Pues que sepáis que va a haber hoy Una guía en el canal, ¿vale? Así que, pues eso Intentar Hombre, os pediría, ¿vale? Que para este tipo de vídeos Si podéis Le deis un apoyo increíble Porque son vídeos Que la gente va a buscar mucho Y si me hacéis el favor De que los compartís Y todo este rollo Pues va a ser Va a ser fantástico, ¿no? Pero bueno, eso ya Queda en vuestro Por cierto, este pavo, tío Lo estamos pegando entre dos Del Demon Y fijaros lo que aguanta, ¿eh? O sea, poca broma Poca broma con el chamán mejora, ¿eh? Poquita broma con el chamán mejora Y lo que enchufa Madre mía Que no lo matamos, ¿eh? Que no lo matamos Que le estamos pegando aquí Entre un huevo de gente Bueno, entre un huevo Entre dos personas Y no hay huevo de matarlo Vale, ahora sí, ahora sí A uno menos Este tío tiene ahora mismo Lo de esquivar Si le pillas la espalda Pues va a esquivar poco La verdad ¿Qué será por ese pavo? Vale Madre mía, madre mía Qué daño Qué daño hace esto Se ha tirado el leoja En el parguelita este Vamos al leo Ahí va Tiramos esto por aquí Tiramos el haz Y le he dado solamente A un chamí, tío Le he dado solamente al chamán Por desgracia Vale, se nos ha acabado Se nos ha acabado ya la transformación Vamos a tirar esto por aquí Nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir Si queremos vivir Nos tenemos que largar Aunque creo que no me da tiempo Sí, sí, sí me ha dado tiempo Sí me ha dado tiempo Ahora lo único malo es que hay un spam de Demon Hunter por todos lados Que flipáis Apenas hay healer Casi todos son, pues eso Son demos Y en fin Pero es lo que es lo que es normal Es una novedad Y todo el mundo lo quiere Lo quiere probar Fijaros en el Fijaros en el escala, ¿vale? En el daño Somos todos Menos aquí un Shadow Priest Bueno, eso es un Priest, perdón Un Priest Dispy O Folio O lo que sea Y luego un Warrior El resto El resto Demon Hunter Todo Demon Hunter Menos el Warrior este Menos el Warrior este Ah, no hay otro, ¿no? ¿Este qué es? Hay otro ¿Por qué no sale el scan? Ah, no, no Ese era Era Demon Era Demon Lo único que era Era, ¿cómo se dice? Tanque Es que era tanque Por eso no salía bien ¿Vale? ¿Vale? Ahí va el daño Del Averno Es que revienta eso, tío Es que eso revienta De verdad Es que pego unas leches Ojo que me los cargo, ¿eh? Bueno, no, no No me los voy a cargar a todos Pero a lo mejor a uno No, no me he podido cargar a uno Muy igualada Y fijaros Fijaros en el daño Del escala No he mirado todavía El daño general Pero tiene pinta Tiene pinta De que vamos a destrozar Es normal Nosotros también hemos probado Un poquito el demon En otros lados Aparte Aparte que yo me he preocupado De aprenderlo A utilizar un poquito mejor De cara De cara a esta VG Para que lo pudierais ver Un poquito Un poquito bien Que no fuera Pues una persona a lo mejor Que no tiene ningún tipo De experiencia con él Y así no No liarla mucho Creo que nos quita Que nos quita el parguela este La de esta, ¿tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Flipate Vale, pues vamos a pillar Esta vagoneta Aunque ya nos han adelantado La horda Ojito que nos ha adelantado La horda Vamos a intentar subir arriba ¿Por qué no subís arriba? ¿Por qué no subís arriba? La gente es tonta ¿No ves qué? La gente es tonta, tío A ver, uno para uno Uno para uno Contra un demo hunter ruso Atención Se viene Se viene el duelo Se viene el duelo, gente Se viene el duelo, gente Contra dos Contra dos no voy a poder Contra dos no voy a poder, gente Contra dos Por mucho que quiera Bueno Espérate Si me logro cargar a este, tío No, no, no No puedo, no puedo, no puedo No puedo Evidentemente no puedo Me cago en todo, chaval Me cago en todo, tío Si hubiera venido solamente una persona Una Con una que hubiera venido Yo creo Yo creo que la hubiéramos La hubiéramos pillado, ¿eh? Porque iba Ahí va bien la cosa Tiene un mago ahí medio muerto No había demasiado peligro Ojo que tenemos que ir a lava Como si no hubiera un mañana Aquí se puede decidir El tema de la El tema de la BG, ¿eh? Aquí se decide, me parece Vamos a tirar esto Ahí está Vale Vale A ver si no me pegan ahora a mí Vale, a ver si no me pega Me pega Me pega, me pega, me pega Me pega, me pega Me están pegando, me están pegando No, no me están pegando No me están pegando Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no ha tirado, tío? ¿Qué cojones? Vale, atentos ahí Madre mía Madre mía, niño Vale uno menos Hay que seguir, hay que seguir limpiando ahí Hay que seguir limpiando Que hay gente aquí que está muy bajita de vida Nos cargamos a otro Vamos a intentar cargarnos al Deka No, pero si no tenemos Como no nos echen una mano Imposible, tío Imposible Imposible Me cago en todo Que al final Nos remontan Al final nos remontan En la última parte De la maldita BG Porque no son capaces De ir a donde tienen que ir Madre mía Hay que meter la última La de arriba hay que meterla Lo que pasa es que con la de arriba ganamos Con la de arriba no ganamos, eh Con la de arriba no ganamos Y hay que O sea, hay que pillar vagonetas, eh O pillamos vagonetas O nos ganan por puntos de De posesión O pillamos vagonetas O nos ganan ya por el tema De que ellos tienen más Madre mía La que estamos liando aquí, tú Menos mal que no me he transformado, eh Menos mal que no me he transformado Porque hubiera sido una cagada Bastante gorda Vale Hay que irse de aquí Hay que pillar otra, gente Hay que pillar otra Hay que pillar otra como sea Hay que pillar otra como sea Vamos a ir para acá ¿Qué están haciendo, tío? ¿Por qué se divide? Vale, estamos pillando aquí ya Vale, 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 vale Vale, va bien, va bien Ojito, ojito Que va esto Apurado Apurado no, lo siguiente Venga, venga Vamos, vamos, vamos Pero espérate Aquí podemos Aquí podemos reventar Aquí podemos reventar Atentos que se viene Que se viene la remontada Bueno, la remontada La remontada no Porque tampoco es que la hayamos remontado Mierda, tío ¿Por qué? Ahí va Que no me corte Han tardado bastante en cortarme Así que perfecto Otro menos Nos recuperamos Gracias a que hemos matado ahí a uno Nos están reventando ahora, eh Nos están reventando ahora nosotros Ojo que nos recuperamos otra vez ¿Vale? Señora que estamos aguantando aquí, eh Pero no logramos aguantar al final Tenemos que meter una vagoneta Por favor, que no nos la quiten Nos la van a quitar Nos la van a quitar la de lava Nos quitan la de lava y perdemos, eh Atentos Que llegue Que llegue Nos la van a quitar Es que hay muchos ahí, eh ¿Ganamos? No ganamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice No me lo creo, gente A cuatro Se han quedado cuatro, gente Se han quedado cuatro Se han quedado cuatro puntos Se han quedado cuatro puntos De ganar Y no han podido Madre mía Qué cosa más apurar Bueno, pues ahí veis el daño No hemos marcado una muy buena VG A pesar de que hemos muerto siete veces Hemos matado así a diez personas Fijaros en el daño que no hemos sacado Terrible O sea, es que el Demon Hunter mete una barbaridad Hay clases que meten más que él Siguen pegando más los brujos de monología Pollo, los pollos Incluso los hantes Juntería y BM He visto ahí que pegan bastante más que el demo Pero bueno, es una muy, muy, muy buena clase Espero que el vídeo os haya gustado Os agradecería que apoyarais muchísimo Estos vídeos que son un poquito más Más exóticos Más raros de ver Porque son nuevos De clases nuevas y tal Intentad compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego